Buenas tardes, estimado grupo de Tierra Prometida. El tema que quiero compartir hoy es caer en la confianza. En esta crisis nos estresa mucho pensar en el tiempo. Pensamos qué hacemos o no hacemos las cosas para acelerar o no este proceso, para el proceso. Y a mí me ayudó mucho entender que lo más importante es trabajar en nuestro cambio personal todo el tiempo, que el proceso de restauración de mi matrimonio no me pertenece. Eso me ayudó a soltar cualquier circunstancia dentro de mí que quisiera tomar el control para que las cosas avancen o no. Porque me doy cuenta que nada depende de mí. Solo mi voluntad, que es una potencia que tengo para poner en marcha mis acciones, es lo que depende de mí. Para poder soltar esto, que tanto me hace querer controlar, se necesita desarrollar dentro de nosotros la humildad, la confianza y por lo tanto llegar al abandono. Reconocerme una criatura pequeña y en manos de Dios nos hace darnos cuenta de lo pequeños que somos ante la omnipotencia de Dios. Reconocerimos que todo lo que nos rodea le pertenece, incluyéndonos a nosotros mismos. Y esto hace que nos entreguemos a Él. Y la humildad es eso, vernos chiquitos, pequeños, insignificantes ante nuestro Padre que todo lo puede. Y que si Él, siendo hombre, vino a servir y no ser servido, ¿por qué tendría yo que merecer algo? ¿Por qué tendría yo que exigir algo? Y algo más grande a veces hasta para los demás, ¿no? Nos sentimos como merecedores. Esta virtud es de las más difíciles de alcanzar. Bueno, yo creo que todas, ¿no? Pero es difícil. Nos miramos dando pasos pequeñitos a su lado, al lado del gran Maestro de la mansedumbre y la humildad. Cuando hacemos esto, cuando vamos de su mano mirándolo, nos vamos pareciendo más y más a este Maestro. Y esto, este esfuerzo por ser imitación de Cristo, es tan agradable a sus ojos que se enternece al mirarnos. Él sabe que no es fácil para nosotros. Él sabe que se nos dificulta. Pero hay que estarla practicando día a día. No es sencillo. No es sencillo sentirnos indefensos e impotentes ante las circunstancias que nos rodean. Y darnos cuenta que nada depende de nosotros, que nada está en nuestras manos. Todo depende de Él. Todo depende de Cristo, de nuestro Padre. Pero al crecer en esta virtud, vamos dejando cargas. Se nos van haciendo menos pesadas las cargas del día a día. Nos va liberando. Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que las personas que viven con menos cargas emocionales son las personas que confían más. Que sueltan todo en manos de aquel que todo lo puede. Y ese, precisamente, es uno de los frutos de la humildad. Sentirse incapaz de realizar nada por nuestra cuenta y dejarle todo en sus manos. Dejar de querer que las cosas sean o se realicen como queremos no es sencillo. Pero si miramos atrás, muchas de nuestras fallas en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestros proyectos, han tenido la raíz en esta necesidad de la humildad en nuestra vida. Somos controladores, somos posesivos, obsesivos, somos necios incluso. Y esto, llegar a la humildad nos hace darnos cuenta que nuestro esposo no nos pertenece. Que nadie nos pertenece. Que ni nosotros mismos nos pertenecemos. Miremos nuestra vida antes de haber tenido este encuentro con Jesús cara a cara. Esta crisis. Todo lo que tenemos. Todo lo que somos. Todo lo que poseemos. Y todo lo que creemos ahorita, en este momento, es el resultado de muchas de las circunstancias obradas por Dios y permitidas por Él en nuestra vida, aunque no lo hayamos tomado en cuenta. Cómo es tan misericordioso y amoroso que aunque no lo hayamos tomado en cuenta, Él tuvo el sentido todo el tiempo de nuestra vida. Y en el tiempo, también podemos aplicar esto. Nos angustia mucho el tiempo. Este proceso nos hace a veces desesperar. Nos angustia, nos mueve, nos inquieta. Pensamos que vamos a durar así todo el tiempo, toda la vida esperando, esperando el milagro. Y pensamos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta para obtener el favor de Dios? ¿Cómo debo orar para que por fin vuelva su mirada a mí? ¿Qué es eso que tengo que entregar para que Dios me dé mi milagro? Y es que nada nos falta. Dios nos ama exactamente igual. Si lo miramos o si no. Si pecamos o no. Si hacemos o no hacemos. La diferencia no es para Dios. Es para nosotros. El que nosotros seamos, hagamos o nos volvamos mejores personas, no es condición para darnos su amor absoluto y puro. Él nos ama igual. El mundo nos ha enseñado que entre mejor actúe, mejor me va. Mejor cosas tengo, más obtengo, más gano. Pero la realidad de Dios es muy distinta. Y ya hemos hablado de esto en otros temas. Que tenemos que adecuar nuestra mente a vivir en la lógica de Dios. Nos volvemos locos, locos para el mundo. Pero en realidad estamos locos de amor. Un verdadero cambio en nuestro corazón, el verdadero cambio mirando a Dios, nos llena, nos alimenta, nos hace crecer a nosotros como persona. Y no siempre va en relación a lo que mis ojos miren en las circunstancias que me rodean. Porque eso solo le pertenece a Dios. Esto, mi milagro, mi recompensa, todo lo que nosotros queramos, nuestro corazón anhele, no es una recompensa por volver mis ojos a Dios. Esto no es un intercambio por ser una mejor persona. Cristo nos obliga siempre a mirar más allá. Más allá de mi futuro inmediato. Más allá de las apariencias. Más allá de lo que sienta en este momento. Siempre Él mira más allá. Más allá del tiempo. De mi tiempo. Jesús, en este desierto, como buen padre y maestro, en su inmenso amor, nos está entrenando como un soldadito para la eternidad. Va haciéndonos más fuertes en las virtudes que nos van a ser mejores hijos de Él. Mejores hijos de Dios. Mejores personas. Mejor esposo o esposa. Mejor padre o madre. Jesús nos enseña a esperar. Porque las cosas que deseo no suceden rápidamente. Y porque el cambio de los demás no sucede de un día para otro. Y no va conforme al ritmo que yo quiero. Y porque todo tiene su porqué y su tiempo adecuado. Aunque mi pequeñez, en mi mente, no pueda comprenderlo. El ser humano está hecho para el conocimiento. Somos curiosos desde nuestro nacimiento. Nos encanta descubrir y saber el porqué de las cosas. Pero la humildad también se basa en comprender que no todo voy a poderlo entender. Que no todas las respuestas se me van a dar al momento. Porque los planes de Dios en mi vida no siempre van a quedar claros a la primera. Ni en el momento en que yo lo quiera. Y ni van a ser transparentes. Y muchas veces son hasta incomprensibles. Y eso engrandece mi fe. Porque a pesar de que yo no pueda entender el plan de Dios al instante que me lo muestra. O al instante que lo estoy mirando en determinada circunstancia. Si yo confío en Él. Eso fortalece mi fe. Porque camino a ciegas. A ciegas para mí. Pero a la luz de Dios. Aquí voy a comentarles una carta. La carta a Filipenses 2.3. Que habla un poquito acerca de esta humildad. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busquen nadie sus propios intereses. Sino más bien, preocúpense cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieran en Cristo Jesús. Fíjense cómo Cristo nos enseña a mirar como Él. La palabra siempre nos enseña cómo debemos tratar al cónyuge. Que es mi prójimo más próximo. Cómo Cristo lo haría. Sin esperar que Dios me dé algo a cambio. Sin esperar que el otro lo mire. Sin esperar nada. Solo por el hecho y el gozo de agradar a Cristo. De ser cada vez más semejante a Él. De ir llegando cada día más a la misión que Cristo tiene para mí. ¿Y cómo logro esto? Es tan difícil. Lo escucho en ustedes. Y yo lo siento cada día que vivo al lado de mi esposo. Hay situaciones que son complicadas y son difíciles. De ir soltando. De ser humilde ante ciertas circunstancias que me rodean. Pues saben, no hay personas más convencidas de algo que las personas enamoradas. Cuando alguien se enamora de alguien, se vuelve apasionado de esa persona. Es por eso que siempre digo que la fuerza más grande y la que mueve al mundo es el amor. Porque por amor hacemos todo. Nos volvemos ciegos. Nos volvemos... No miramos nada más que a la persona. Más que agradarle. Más que buscar estar con ella. Más que estar enterado de qué está haciendo. Esto es como una pequeña locura. Un pequeño encantamiento, hechizo. Nos tiene fascinados esta persona, ¿no? Y no queremos apartar la mirada de esta persona. No queremos hacer nada que lo pueda ofender. Nos va transformando. El amor nos transforma. Nos transforma en amor. Y todas las acciones, palabras y obras son para ese amor. Justamente, estar enamorado de esa persona es lo que debemos pasar por Cristo. Para poder llegar a la humildad. Para poder llegar a semejarnos a Él en esta virtud. La paz que verdaderamente llena el corazón cuando amamos a ese extremo a Dios es la única que nos atreve a experimentar esta pasión, este amor y este enamoramiento por Jesús. Podrán dar pasitos hacia la humildad, hacia la humildad, hacia la confianza y al final hacia el abandono en Dios que lo da todo por ti cada minuto del día. Entre más ames a Cristo. Entabla una relación con tu Jesús. Él está ansioso de que lo mires. Está embebido por ti. Te mira cada instante. míralo solo a él y de tus anhelos del anhelo de tu familia de tu corazón de que tu esposo te vuelva a mirar con amor él ya los conoce no son un secreto para Dios todo eso que traes en el corazón y no es indiferente a él te dará tu añadidura cuando llegue su tiempo perfecto y aquí dejo una pequeña oración que me encanta si quieren después le hacen un screenshot a la pantalla para que la puedan tener y orarla Jesús enséñame a esperar porque las cosas que deseo no suceden rápidamente porque no puedo pretender que los demás cambien de un día para otro porque yo mismo voy cambiando muy lentamente porque la vida tiene sus estaciones y todo tiene su tiempo porque todo siempre ocurre para el bien de los que amas dame la paciencia necesaria para poder entender los errores de los demás y sepa disculparlos y rezar por ellos ayúdame para que no exija este día lo que no se pueda dar para que reconozca que el mundo no puede estar a mi servicio y que todo llega cuando debe ser dame Señor el verdadero valor del tiempo que no me impaciente y me vuelva ansioso y desesperado que no me irrite que me vuelva una persona de paz enséñame a aceptar que muchas cosas se posterguen que aprenda a valorar la vida que me das hoy y la disfrute en la medida de mis posibilidades de la mejor manera amén oro por ustedes oro por sus familias oro por ese esposo o esposa que está lejos del corazón amado de Cristo muchas gracias hermanas y